Nada ni nadie nos va a sacar del trabajo que nos dejó el comandante Chávez. Nadie ni nada nos va a sacar, ni la derecha golpista, ni la izquierda trasnochada. Nadie nos va a sacar porque estamos con el pueblo, haciendo revolución popular, antiimperialista, como decíamos ayer. Revolución para el pueblo y con el pueblo. Decidido a continuar, pase lo que pase, la senda del camino del comandante Chávez.